Ustedes sus conclusiones, ustedes quieren que la gente que tiene la obligación de cumplir la ley sean estos, ¿seguro? Cuando vayan a ustedes a robarles una joyería o a robarles un bar, cuando vayan por la calle y les peguen un tirón, ustedes quieren a esta gente al frente de un gobierno, o sea, quieren que estas personas determinen el margen de actuación de un policía para defenderles a todos ustedes, para aplicar la ley que ha sido votada por todos los españoles. Estos señores son totalitarios, estos señores no son democráticos, no creen en la democracia, ellos quieren un régimen como el de Maduro, donde a un opositor por pensar distinto se le manda la cuneta, donde a una persona, pues no sé, te puedes encontrar con que a tu hijo te lo detienen, te lo llevan y lo violan con la bocacha de un fusil, como ocurre, la tumba le llaman ellos, una prisión subterránea donde no se respeta ni el mal mínimo derecho de nadie. Ellos, ellos vienen de defender eso, ellos, algunos de ellos, Pablo Iglesias, etcétera, vienen de recibir dinero de esas dictaduras, ellos tienen este comportamiento, es lo que hay, hay cada uno que saque las conclusiones, yo no sé en qué momento el Partido Socialista, que estos sí que se dan ahora golpes de pecho, ah, no lo sabíamos, claro, es que la mitad del gobierno es así, es así, o sea, no lo sabían ustedes, ¿no? No han dejado de hacer este tipo de comentarios nunca jamás, cuando pactaban la gobernabilidad de Navarra con Bildu, con los proletarras, que pensaban que eran hermanitas de la caridad, pensaban que se iban a poner todos a estudiar, que iban a instar todos para ser catedráticos de la Universidad de Coimbra, sí, eso pensaban, ¿no? Por eso son los herederos de ETA, ¿vale? Por eso son proletarras, ¿verdad? Sí. Cuando pactan, siguen pactando y han pactado con Esquerra, un partido antisistema que pensaban que era. Cuando pactan y hacen concesiones y vean dinero masivo sacado de los bolsillos de todos los españoles para que un gobierno de Junts per Cat, que está permanentemente desafiando España, la unidad de España, la Constitución, haga lo que le dé la maldita gana con ese dinero, ¿qué pensaba que iban a hacer? ¿Qué pensaba que iban a hacer? El corredor del Mediterráneo, seguro, claro, desarrollo. Sí creo que están pensando, esta gente creo que está pensando en eso, lo digo con toda la ironía. El Partido Socialista se ha juntado con lo peor de cada casa y el resultado, ¿cuál es? El peor gobierno de cada casa, el peor gobierno que nunca jamás podría haber soñado España. Y ahora se asustan y ahora dicen, es que no nos lo esperábamos. ¿Cuál era la parte que no te esperabas? Reunido con Podemitas, todo el santo día, con esa gente que dice que las instituciones se toman al asalto. ¿Te dicen eso y tú sacas como conclusión? No, seguro que ahora van a venir como ovejitas y se van a poner a trabajar por el bien de España. ¿De qué España? Si no creen en ella. Pablo Iglesias llamó a la Constitución papelujo. Llamó a nuestro himno, lo llamó triste o no sé qué. Cutre. Cutre, himno fachoso. Himno fachoso, sí, o pachanga fachosa. O sea, pero qué respeto por España pensaba esta gente que iba a tener. Pues nada, son lo que son revolucionarios de quinto, revolucionarios de quinto.